Juan José Güemes abandona la política y su cargo como consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña hacía el anuncio tras el Consejo de Gobierno. Nos ha explicado que su decisión se debe a razones personales y profesionales y que además es una decisión absolutamente irrevocable. Güemes se marcha al Instituto de Empresa donde ejercerá una labor docente. Quisiera decirles que esto es verdad que puede parecer una decisión sorprendente. Soy consciente de que no es usual que alguien pueda dejar la política voluntariamente. Y además tampoco es usual que cuando uno deja la política voluntariamente lo pueda hacer y lo pueda anunciar en una comparecencia de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno. Lo primero, la decisión de dejar la política, es una decisión personal. Lo segundo, pues se lo debo a la generosidad de la presidenta que además agradezco esas palabras. El hasta ahora consejero de Inmigración Javier Fernández Laschetti asume la cartera madrileña de Sanidad. Aguirre ha informado además de que la consejera de Educación Lucía Figar asumirá la Secretaría de Comunicación en el PP madrileño también hasta ahora en manos de Güemes. Paloma Adrados añadirá sus competencias de empleo y mujer, las de inmigración, en una única consejería.